¡Suscríbete al canal! Acabo de ver al diablo. ¿Al diablo? ¿No me creen? Pues no, compadre. A ver, pláticame. Ese cabrón se estuvo tirando a mi hija. Lo levantamos y le pusimos una maldita. ¡Cállate! Lo torturamos hasta que nos cansamos, maldito perro. No contento con eso. No aguante el coraje y le meto un tiro en la frente del cabrón. Ya me iba. Pero algo me llamó la atención. Que regreso y que miro mis hombres muertos y volteé a mirarlo y ese cabrón de la nada revivió. ¡No! 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 ¿Por qué no me creen cabrones? ¡Ay, compadre! ¡No! ¿Estás detrás de mí o no? ¿Crees en el diablo? ¡No! ¿Crees en el diablo? ¡No! 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 Te van a matar! ¡No!